El proyecto propone la recuperación de un pequeño espacio público en el casco histórico de la bonita Alora en torno a una desaparecida fuente y a un maltrecho nicho que alberga la cruz con el Cristo del Marcelo. Tras la eliminación de elementos discordantes iniciales, proponemos la recuperación de un paisaje urbano tradicional en clave contemporánea. El nuevo rincón, lugar de encuentro, se conforma principalmente mediante dos materiales, la piedra y el agua. La piedra, que construye la fuente propiamente dicha, se encuentra a su vez en diferentes texturas, tanto en pavimentos como en revestimientos verticales. Y el agua construye en sí misma un viaje, una travesía, un lugar. Desde el brotar, al verterse dejando huella, al discurrir construyendo sonidos, al almacenarse definiendo una suerte de abrevadero y al huir proponiendo de nuevo el viaje. Todo esto ocurre bajo la sombra de dos grandes palmeras, junto a dos naranjos y cerca de una bugambilla que celebra con alegría la presencia del Cristo del Marcelo. Nos gustaría haber capturado la esencia del paisaje cultural de Alorá.